¡Hasta prisa! ¿Cómo vamos? ¿A dónde nos lleva? A un lugar secreto en vuestro corazón, llamado... ¡Ven! Este es el mejor lugar donde al ojo un mono oirá cantar Y los lotos te van a perfumar, te harán volar allí Donde al hipopótamo ve bailar y el rinocerote empieza a rumbear Cantan los flamencos y tú dirás, todo esto es para mí En Upendi, la pasión crece a tus pies Todo lo que ves antes y después, sientes que divino es En Upendi, no existe la preocupación Entre ella y tú, no habrá tabú, pues manda el corazón ¿Dónde está? En Upendi En un lugar que lleva siempre contigo En Upendi Cuidado al caminar, puedes rebalar Debes respirar o te vas a ahogar Tienes que bajar, tienes que saltar Y vas a disfrutar En Upendi La pasión crece a tus pies, la pasión crece a tus pies Todo lo que ves, casi no lo crees, sientes que divino es En Upendi No existe la preocupación Entre él y tú, no habrá tabú, pues manda el corazón Vivirás feliz bajo el cielo claro De Tanganyika, al Kilimajaro Donde estés Upendi, podrás encontrarse y solo con amor Upendi significa amor, ¿verdad? ¡Cómo no! ¡Upendi! ¡Upendi! Vive fuera de tu pie Todo lo que ves antes y después, sientes que divino es ¡Upendi! ¡Upendi! Para un final no hay razón Está en los dos, ¡ay, adiós! Poe home El corazón ¡Upendi! 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 Enupendi 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 Enupendi